No me gustaba pistear, pero me puse una peda Fue un viernes por la tarde, cuando empezó la loquera Y terminé hasta el domingo Sinle un 5 en mi cartera Voy a contarles un poco, lo que en dos noches pasó Como era de suponerse, surtimos de lo mejor Pura bucana 18 Y dos o tres del patrón Ya me quedaba dormido, cuando escuché que tocaban Corridos de alto voltaje, también un compadre gritaban Arriba los capulines Hijos de la rechingada Como a las dos o las tres Que bonito se miraba Las ráfagas de metrallas, también un cuerno cantaban Y contestaban una super Allá por la madrugada Y enviamos un saludo para nuestro amigo Jaime Ortega Saca la bolsa, primo Y arriba toda la raza de Caracuaro El domingo desperté Con la cara bien hinchada Traeban los ojos bien rojos Y la nariz me sangraba De tanto pase que che Con mis fuertes en mi casa Ya me voy a despedir Ya me voy a retirar Les voy a dar dos apodos Por si me quieren buscar Pregunten por el cubano O por la mina es igual Con los compás del sentido Seguro me han de encontrar Como a las dos o las tres Que bonito se miraba Las ráfagas de metrallas, también un cuerno cantaban Y contestaban una super Allá por la madrugada ¡Gracias!